Si te gusta la moda deportiva, Sportwell es tu tienda. Vaya modelos que nos han presentado, ¿verdad? Pues con estos modelos pueden participar este fin de semana aquí en Motorland en la invernal. Por cierto, Yolanda, gracias por tus consejos. Muy buenas, ya ven donde estoy, en el circuito de velocidad de Motorland, donde este fin de semana se celebra la prueba más popular de las que se celebran aquí durante todo el año. Pueden participar en cinco modalidades diferentes, atletismo, ciclismo, patinaje, BTT y hindbike. Además, habrá actividades paralelas como la exhibición que realizará el piloto caspolino Abel Mustieles y tendrán también posibilidad de recorrer los viales gratuitamente. Les recordamos que este evento es solidario. Los beneficios serán destinados a la Fundación Radar League y también continúan las competiciones federadas de fútbol, fútbol sala, baloncesto, balomano, entre otras. ¡Que pasen un buen fin de semana! Y aprovecha ahora que en Sporwell están de rebajas. Yo me lo llevo todo.